Continuamos con información al instante, información de último minuto, una persona es atacada, los bomberos municipales pues cubren la emergencia, nuestro equipo se encuentra investigando, nos enlazamos en estos instantes con la periodista Magalí Alvarado, este hombre fue herido de bala en el cráneo, esto acaba de suceder hace algunos minutos, nos enlazamos con la periodista Magalí Alvarado, adelante Magalí. Amigo televidente, muy buen día, nosotros le vamos a trasladar información de último minuto, se trata de una persona con varias heridas de bala, la cual fue trasladada al hospital Cruz, del lugar en donde ya estamos con Gerardo Martínez, vocero de bomberos municipales, para que nos pueda ampliar esta información Gerardo. Muy buenos días, fue un ataque armado que ocurrió en el sector de la zona 9, precisamente en la primera avenida y primera calle de este sector, la cabina del 123 recibió el reporte de una persona con impacto de bala, la cual yacía en la vía pública, de inmediato se enviaron unidades con técnicos de urgencias médicas, y al llegar se hizo un pequeño rastreo, inmediatamente se localizó a este hombre, encontrándole aún signos vitales, fue estabilizado y posteriormente trasladado hacia la emergencia del hospital Roosevelt, esta persona presentaba dos impactos de bala en el cráneo, los cuales pues lo trajeron en estado crítico, el mismo no fue identificado y viste un sudadero negro, un pantalón de luna café y zapatos también de color blanco, de 27 años de aproximadamente, no fue acompañado por ninguna persona, y los que lo reportaron fueron personas que caminaban por el lugar, los cuales observaron esta situación. Gracias por compartir estos detalles Gerardo, amigo televidente, esta es la información que aún continúa en desarrollo, la cual nosotros le podemos presentar desde esta mañana, con imágenes de Brandon Galeano y retorno al set principal. Muchísimas gracias Magalía Alvarado, este reporte en estos momentos se da a conocer, esta persona no ha sido identificada, recibió balazo, recibió pues una herida de bala en el cráneo, zona 9 de la ciudad de Guatemala, tenemos estas imágenes al momento justo cuando está ingresando a la emergencia del hospital, ya las autoridades realizarán las investigaciones respectivas, dar con la identidad de este hombre, ¿qué pudo haber sucedido? Lo intentaban asaltar, víctima de robo, víctima de qué, qué fue lo que sucedió, se verificarán también las cámaras.